Tengo un pozo de agua fría, de la lluvia de un boner Para beberla los días que me falte tu querer Y en el fondo de tus ojos, una noche de pereza Yo lo meto tan extraño, que yo no sé lo a mí Hay un gran arreco de un fin, que nunca voy a probar Cuando paso a ver, se meto un gran arreco al bar Tengo un gran arreco de un gran arreco de un gran arreco Y si a tu, te lo llamo, sueño con la tuya En mi cielo yo me cero, asomadico al arco En mi cama hay un deseo, y de corazón Tengo un gran arreco de un gran arreco de un gran arreco de un gran arreco Y en mi cama hay un gran arreco de un gran arreco de un gran arreco de un gran arreco Y en mi cama hay un gran arreco de 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 Ayúdame conozco que no te aportes No consigo cerrarme si no te verás Tanto que te díame a mí que siempre Siempre te díame un sueño de tu vida Tanto que te aportes Tanto que te aportes